Música Cosas que llegarán próximamente a Free Fire parte 96 Nuevas skins de mochilas Mochila Ryu Esta nueva skin de mochila será de la temática de Ryu de la próxima colaboración del videojuego Street Fighter Aún sin detalles de cómo podría llegar, pero tiene un diseño que a la mayoría les va a encantar Mochila McLaren Esta es una nueva skin de la colaboración con la compañía McLaren Racing Realmente Garena se lució con esta skin y la anterior de la temática Street Fighter Que posiblemente lleguen en los próximos eventos de recarga Mochila Cyborg Azul Esta es una nueva skin que llegará con la temática de la nueva arma evolutiva XM8 Rayos de Júpiter Al igual que la XM8, la nueva skin en la mayoría de su diseño tendrá rayos Trailer de la próxima incubadora Todo parece indicar que la próxima incubadora que llegará en los próximos días a nuestra región Latam Será de la M60 Armas Míticas A continuación verán un trailer anunciando la llegada de la nueva incubadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nueva recompensa por tokens rankeados Este será el nuevo ítem Garena Estará agregando en la tienda de canje Para intercambiarlo por tokens rankeados Será una nueva skin de caja de loot Aún sin información de la fecha exacta de cuando será implementado en la tienda Cada vez que llegan nuevas recompensas a la tienda de tokens rankeados Garena retira los premios anteriores Tal vez pase lo mismo al implementar la nueva skin de caja de loot Items de la colaboración Street Fighter Nueva pantalla de inicio Esta nueva pantalla de inicio podría estar llegando el próximo mes Con una posible mini actualización para la colaboración con Street Fighter Autodeportivo Street Fighter En el anterior video solo se pudo ver en una imagen Pero ahora ya se puede ver todo en diseño Y los efectos que están a los lados del autodeportivo Skin de Pared Glow Ryu Pared Glow con la temática de Ryu Que posiblemente sea otro evento de recarga Skin de Pared Glow Chun-Li Nueva skin de Pared Glow con la temática de una de las luchadoras favoritas del videojuego Street Fighter Chun-Li Skin de Sartén Esta skin de Sartén no es tan simple Ya que cuenta con un diseño y color que encajan perfectamente Tal vez llegue a ser un ítem gratuito Nuevas skins que llegaran próximamente Paquete Metalero Platinado Esta es una nueva skin al estilo metalero En la región Brasil estará llegando en un evento web el lunes 14 de junio Paquete Gótica Platinada Esta es skin femenina con la misma temática que estará llegando la próxima semana después de la llegada de la skin metalero platinado Nuevos emotes que llegarán Emote Zumbizando Este es el nuevo emote que estará llegando como recompensa del pase elite del mes de agosto Emote de las cuatro criaturas Con la temática del evento revolución nuevo amanecer Emote Hadouken Nuevo emote con la temática de la colaboración con el videojuego Street Fighter Emote campeón Respecto a este emote no hay información de que temática o a que evento pertenece Posible evento de recarga En la región de Brasil estará llegando un nuevo evento de recarga el viernes 18 de junio por la recarga de 500 diamantes Y su recompensa será la nueva skin de mochila las cuatro criaturas Se pueden ver como será todo el diseño y los efectos que tendrá la nueva skin de mochila del evento revolución 3.0 Posiblemente llegue igual para nuestra región Latam como evento de recarga De igual manera Garena tiene la última palabra ¡Suscríbete al canal!